Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. El día de hoy venimos a este pleno, a 111 días de haber instalado el Congreso y particularmente nuestra Cámara de Senadores, a dar cuenta de un trabajo trascendente en materia de un rediseño y un fortalecimiento del Estado mexicano, en donde no sólo ponemos a la vanguardia a México de la transparencia, sino realizamos una reforma que corta transversalmente la distribución del poder en nuestro país. Primero que nada, a nombre de mi partido, yo quisiera felicitar el trabajo que en comisiones de manera permanente se hiciera por el presidente Pablo Escudero, por la presidenta Cristina Díaz, por el presidente Raúl Gracia, y de manera muy particular, a nombre de mi partido, el reconocimiento al trabajo de coordinación permanente, mesurado, responsable e inteligente que abrió y dio paso a la conjunción de ideas del presidente de la Comisión de Asuntos de Puntos Constitucionales, el senador Raúl Cervantes. Un reconocimiento al trabajo de todos, en donde no sólo saludamos y felicitamos dicha labor, sino debemos de felicitarnos todos por la enorme congruencia y trascendencia de que de las palabras pudimos pasar a los hechos. Hubo iniciativas presentadas en esta tribuna por el senador Alejandro Encinas, de la fracción parlamentaria del PRD, por la senadora Laura Rojas, por el Partido Acción Nacional, y por nuestra compañera Areli Gómez, quien, tomando la iniciativa del hoy presidente constitucional de México, presentara a la fracción parlamentaria del PRI. Con un esfuerzo y un trabajo de apertura, con la grandeza de abrir las puertas a todas las expresiones de la sociedad civil y de las autoridades que tenían algo que ver en la construcción de una reforma constitucional, hoy encontramos un punto de encuentro y damos paso a que en las ideas, en la confrontación de las mismas, podamos tener muy buenas reformas constitucionales serias que trasciendan la historia de nuestro país. Aquí se ha hablado en esta tribuna de todas las virtudes de esta reforma, pero lo cierto es que, como lo señalaba el senador Corral el día de ayer, lo que estamos haciendo es transmitir información a la ciudadanía. Información, se decía, es poder. Y lo que estamos haciendo es empoderar al ciudadano para garantizar que la transparencia sea una variable, no de una coyuntura, no de un discurso político, no de un momento de un debate, sino sea la variable permanente que marque el destino y la actuación del Estado mexicano en sus órganos de gobierno federal, estatal y municipal. Yo felicito y reconozco a nombre de mi partido a todas y todos los senadores que con un trabajo serio, profesional y responsable pudimos construir este consenso. Hoy es un día donde el Senado de la República demuestra que México está mejor que ayer y que México tiene condiciones para ser mejor cada día y que los disensos, el encuentro y el desencuentro de las ideas también genera de manera prioritaria buenas leyes para mejores ciudadanos. Hoy estamos aquí orgullosos de un trabajo legislativo, orgullosos de una tarea que con encuentros y desencuentros de ideas nunca perdió el rumbo de cumplir con la palabra. Desde aquí saludamos al que hoy gobierna este país que fue congruente entre lo que ofreció en una campaña política y puso en la mesa una reforma de transparencia que hoy se hace realidad. Con la misma emoción, con la misma convicción saludamos a las fuerzas políticas diferentes a nosotros para que en el debate de las ideas construyamos este buen día para México diciéndole a la ciudadanía que sí se puede ser mejor a través de nuestras instituciones. Felicidades senadoras y senadores. Hoy esta Cámara de Senadores marca el rumbo de lo que deberá de ser la variable permanente de nuestros trabajos. Sí debatir, sí discernir, sí estar en contra de propuestas que podemos no coincidir. Pero siempre, si como en esta reforma trascendente para el país ponemos las nobles causas de un país que merece estar mejor que en las calles nos dice que quiere más justicia más libertad más igualdad destruyendo mitos y haciéndolos realidades para construir un mejor México aquí está el Senado de la República cumpliéndole a la gente y cumpliendo con su momento en la historia en el pacto de los acuerdos de la racionalidad no sólo en el pacto de la coyuntura. hagamos de los pactos de las ideas las realidades de nuestra Constitución y de las leyes que de ella emanen. Debatamos todo lo que queramos pero tengamos la altura de miras para construir como hoy lo estamos haciendo un mejor país para todos.